¿Qué tal familia de Generación Actual? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo y hoy tenemos aquí una partida a esta demo de Resident Evil 7, demo que hace ya mucho tiempo que salió, pero bueno, que vamos a echarle aquí un vistazo. Yo la verdad que este tipo de demos y tal, pues hombre, si el juego te interesa mucho y tal, pues prefiero evitármelas, la verdad que prefiero evitármelas, prefiero encontrarme todo de golpe, aunque bueno, luego al final siempre acabas cayendo en la tentación, sobre todo si son juegos de terror como fue el caso, por ejemplo, de Outlast 2, que quiero decir además de paso que es quizá mi survival horror más esperado de este 2017, pero bueno, esta demo de Resident Evil 7, este teaser, que es como se ha llamado, Beginning Hour, que bueno, que tuvo ahí un enfoque más, por lo que parece, más orientado hacia, quizá, lo que puede ser más algo como Outlast, precisamente, que he puesto de ejemplo, Silent Hill, ese tipo de terror psicológico, lo que fue la demo en su momento de PT en PlayStation 4, y bueno, es una demo que parece que tiene sus cosillas, parece que tiene algún que otro secreto incluso, como que no es tan, que no es una demo lineal, sino que tiene cositas que están bastante bien, así que bueno, yo voy a echarlo un vistazo, a ver cómo está el tema, echaremos aquí una partida, perdón, guardamos aquí, ya, déjame puesto los subtítulos, muy bien, pues vamos allá, vamos a ver opciones, controles, bueno, está todo, todo está correcto, vamos a darle, bueno, kitchen, pone ahí que es cocina, ¿no? ¿no? Esto no es como un prisionero con este tiro. Bueno, esto ya lo había visto yo. Lo que pasa es que no sabía que la demo empezaba justamente así. Esto ya lo había visto. De hecho, creo que fue de lo que se vio en el E3. Por lo menos me sonaba la cara del tío ese, que ha salido ahí como cortándonos la atadura con el cuchillo. Vale, ahora si no, si te vienen a ver... Bueno, bueno, bueno. Sal de la casa. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vale, dice que no tiene ninguna cinta de vídeo. Bueno, es Resident Evil, con lo cual, a ver, aunque a lo mejor la ambientación y tal sea un poquito distinta, pero se supone que debe tener cosas de la saga también, ¿no? Si no, no se llamaría Resident Evil. Entonces en Resident Evil sabéis que la resolución de puzles es una característica de... Hostia. Hay muchos ruidos. Aquí hay... Fotografías por todos sitios. Aquí hay un piano. Bueno, no quieren que toquemos. Falta un fusible. O sea, de momento falta un fusible y allí falta una cinta de vídeo. A ver, aquí debo ver si en esta caja hay algo. Bueno, es que claro, parece que no hay mucho más aquí, ¿eh? Bueno, 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 la pinta tiene esto, ¿eh? Aquí hay muchas puertas. Sí, hay demasiadas puertas, me parece a mí. vamos a a ver, vamos a mirar primero esta zona antes de abrir más puertas esta demo, al igual que le he pasado un poco a la de a la de Final Fantasy XV en su momento, que sabéis que se podía uff vaya mala pinta tiene esto se podía, cuando salió, me refiero a la primera demo de Final XV, la que venía con Final Fantasy Type O 0 HD vale, hemos conseguido un objeto, dedo falso vale, bueno, si lo típico combinar y tal vale, si con eso está bien que en esa demos hay que se podían guardar progresos y seguir jugando y tal pues aquí de hecho me ha pedido al principio si quería guardar partida supongo que uff, y aquí que pues esto lo que tiene es una ambientación cojonuda ahí veo como una luz vale, hay un interruptor hostia me fío menos tío me fío menos bueno, se acaban de dar la vuelta estos tíos estos no estaban mirando para mí no funciona si no funciona algo falta este maniquí no estaba aquí tampoco esto no me está gustando nada esto no me está gustando nada de nada hay algo, pero eso no sé si es algo eso de ahí que hay como un enchufe pues míralo tío vale, es que aquí este interruptor no funciona bueno, pues entonces por aquí a lo mejor de momento no podemos venir se ve muy bien el juego por cierto se ve muy muy bien oigo ruidos por todas partes estoy escuchando ruidos voy a buscar porque a lo mejor podría mira aquí esto hostia esto está guarrísimo eso que es tío eso de ahí qué cojones es parece un pájaro ahí no veis el pico parece un pájaro esto cuidado que aquí hay una sala vale, vale madre mía bueno, bueno, bueno vale, hay una cerradura pone ahí aquí no hay nada bueno, pues por aquí de momento parece que tampoco hay nada más voy a mirar aquí a ver si algo más se puede abrir sí, pero bueno, de verdad pero sí nos hacen falta varias cosas de momento no sé si me dejó algo o no la verdad bueno lo mismo, vamos a seguir esto además es que es grande el sitio vale está cerrado en una cadena está todo bloqueado de momento o sea, de momento cinta de vídeo fusible ahí en la cocina hemos visto una cerradura bueno, por cierto un momento un momento claro, porque esto parece un momento espérate 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 antes de abrir nada a ver si aquí va a haber algo tío a ver si aquí va a haber algo claro, voy a cerrar una pequeña pero usas espérate 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 ah, sí seguramente no es esto esto es una locura que se me está ocurriendo de aquí no, esto no va a abrir esto no va a abrir bueno, no pasa nada voy a seguir por aquí bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno la puerta aquí de color rojo hostia tío, pero que guarrada estos son aquí como animales o aquí un mosquerío mira corta caderas ha caído esto si no es cojones ha caído el muñeco este ah, vale nos hace falta otra llave para ahí pues a lo mejor esa es la salida de la casa vale, vamos a ver entonces tengo ahora un corta cadenas mira, cinta de vídeo perfecto tío bien bien, 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 bien bien, bien, bien bueno, va, va, va vamos avanzando vamos avanzando vale, pues entonces por aquí en principio de momento aquella puerta está cerrada creo que no me ha dejado nada por aquí miramos un poquito los cuadros no, pero aquí no queda parece nada más y por aquí en principio tampoco es decir, ahora lo que claro, lo que sí que está bloqueada es la parte de las escaleras eso sí que está ahí donde están los maniquíes que habéis visto que había un interruptor y no se podía activar bueno hombre, pues entonces de momento qué cojones es eso a ver si está lleno usted, es que claro no es no es claro, no es muy Resident Evil realmente pero a mí este tipo este tipo de de ambientación en juegos de terror personalmente me gusta más es decir, a mí a nivel de lo que es ambientación de terror me mola más Silent Hill me mola más Outlast porque para acá Resident Evil pues es Resident Evil entonces si no se parece a Resident Evil ¿por qué lo llama Resident Evil? ahí estaría el tema bueno, esto es un teaser esto es una demo es decir, esto no tiene por qué ser así el juego final ya de hecho te lo advierten al inicio bueno señores pues vamos a poner esto aquí yo no es por nada pero lo vamos a poner esto nos aclara un poco de información ¿de dónde has sacado a este? venga ya solo trabajo con profesionales por cierto comprueba que el sonido funciona este es el que estaba con nosotros en la habitación eso fue hace dos putos años yo no hago doblaje el nuevo me da mal rollo ¿otra vez? solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo una idea grabamos del interior primero y después rodamos la intro como siempre, vaya intenta decir el nombre del programa ¿vale? sí, claro esta noche en Caimanes otro antro lleno de mierda ¿contento? perfecto o sea estos están aquí como grabando un programa o algo así parece y nosotros somos el cámara y ese hombre ese tío que estaba ahí presentando haciendo la voz del presentador el que lleva la linterna el que lleva la linterna es el que estaba con nosotros en la en la habitación al principio de la demo que habéis visto que nos estaban cortando ahí las cuerdas con un cuchillo era este ¿ya grabamos? vale, vamos apártate está cerrado ya no tú primero vaya sitio este bueno ¿en qué tuburio estamos? ¿no te lo preparas? ¿qué hay que preparar? ¿casa mugrienta? ¿ruidos? está encantada joder yo era presentador ¿sabes? eras el sustituto los findes ¿cómo dices? nada ¿cuál es la historia, André? familia desaparecida granja abandonada un asunto turbio lo normal ¿cuánto lleva esto abandonado? tres años tres años ah, mira este ah, vale, vale o sea, estamos aquí claro, claro, claro ahí es donde estaba la puerta roja y eran gente tranquila no retrasados muchos rumores sobre su hijo Lucas una mala semilla este es el armario estamos donde hemos venido antes por la cocina menos mal que estoy vacunado vaya sitio, eh aunque esto serviría de fondo André ¿qué opinas? ¿André? está en la cocina ¿André? ¡André! Clancy ¿has visto a André? está en la nevera, eh sigue estando cerrado claro ¿dónde está? no está el clima delante no está, eh la última vez que trabajo con este tío los productores van y vienen pero un buen cámara como tú Clancy pégate a mí ¿qué ha sido eso? ¿lo has oído? ¿André? ¿dónde estará? Mira, ahí no está la televisión encendida uff, qué tensión hay en el ambiente madre mía ahí está anda chaval ahí había una palanca ahí había una palanca en la chimenea hostia tío esto no lo habíamos visto claro no lo sabíamos pero igual aquí se podía entrar también vale, ahí hay una escalera joder tú primero que cara más dura tiene este hombre tú primero dice que necesitamos un plano dice a más de que lo pare a más de que lo pare ¿qué ves? ¿qué hay ahí? aquí pues un montón de mierda ¿qué tío? ¿está este aquí? hostia chaval y ahí había alguien más o sea ahí se ha visto caminar alguien voy a estrellarte contra las piedras ¿qué cojones tío? ¿qué cojones me estás contando? hostia tío bueno aquí me pareció una palanquita aquí entonces esto se puede hostia qué bueno qué bueno mira cómo estaba ahí escondido esto cuidado 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 mira tío llave de la puerta trasera sí señor hostia tío pero aquí ahora no hay escalera bueno bueno pero tenemos la llave de la puerta no me jodas no me jodas no me jodas hombre ¿quién era ese hombre ¿quién era ese hombre? joder que tensión macho hostia puta tío estoy cagao pero ¿quién ha puesto ese maniquí tío? esto es una vergüenza bienvenido a la familia no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas Mira, ahí hay alguien ahí atrás. Hijos de puta, tío. A final malo. Claro, es que esto es lo que yo tenía entendido. A ver, esto es lo que yo tenía entendido. Es que esta demo, claro, tiene... Por eso os decía lo de que guardas partida y tal, porque tiene distintos finales. Claro, es decir, ¿qué habría pasado, por ejemplo? Porque, claro, esto de la palanca no lo sabíamos, pero ¿qué habría pasado, por ejemplo, si primero abrimos la palanca? O sea, si primero activamos la palanca justo al estar en la sala inicial... Mmm... Qué interesante, tío, qué interesante. Hombre, para ser una demo, me refiero, que para ser una demo, pues, eso mola, eso de que tenga distintos finales. Hostia, me he quedado muy con la intriga, porque... No solamente... Qué guapo, tío, qué guapo, me ha gustado, me ha gustado. Eh, no solamente es el hecho de que primero podríamos haber activado seguramente lo de la... Lo de la chimenea. Sino que además también, cuando hemos salido de la primera habitación en la que estamos, la habitación en la cual está la televisión, con el televisor, con el vídeo, con el VHS... A mano derecha había una puerta también, que la hemos abierto, y era como una zona también muy grande de la casa. Y ahí ni siquiera hemos ido, es decir, ni hemos ido ahí, ni sabemos qué hay en las escaleras al pulsar el interruptor. Hostia, qué guapo, tío. Me ha gustado mucho eso, eh. Esas opciones... Me han gustado, me han gustado. Es que estoy con la intriga ahora mismo. Pues no sé, oye, pues... Claro, hombre, para mí también, en este tipo de cosas, yo mi punto de vista es que la gracia está en que te toque lo que te encuentres. En este caso, como nosotros hemos ido avanzando y nos hemos encontrado esto. Y está bien, ¿no? Pero tío, dan ganas de... Me dan ganas de jugarlo otro día, otro rato, y a ver qué me sale. Sí, sí. Ganas, oye. No sé, bueno, ha estado bien, me ha resultado interesante. Eh... Claro, esto como está en multiplataforma, en PC, PlayStation 4, en Xbox One, que es, por cierto, la versión que estáis viendo aquí en el canal, la versión de Xbox. Eh... ¿Os ha salido a vosotros este final? ¿Os salió otro? Luego... No, esto tendré que jugar más. Tendré que jugarlo más rato a ver qué más hay aquí, porque está guay, está guay, la verdad que está bien. Lo que más me ha gustado es la ambientación. Una ambientación así de ese tipo de juegos de terror que a mí me gusta de verdad. Ya me dio la sensación en el E3 cuando vi el tráiler y lo poquito que había visto de época. Hombre, en YouTube ha habido mucha gente que ha subido esto, ¿no? Pero sí me dio esa sensación de un tipo de terror que a mí, por lo menos, me llama más la atención, ¿no? Ha estado bien. Vaya, nos hemos llevado algún susto, ¿eh? Ha habido algún susto ahí que ha estado muy bien. Pues no sé, me he divertido mucho con esta demo, la verdad. No pensaba que iba, no sé, no pensaba que iba a llegar hasta ese punto, así que ya está. Bueno, el juego, ¿sabéis que sale, por cierto, el... Creo que es el día 24. O sea, faltan más o menos dos semanas para que salga esto. Y, hombre, me imagino que habrá mucha gente que saldrá con él. Lo que pasa es que esta demo no tiene por qué ser como el juego final. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, ya está. Pues oye, si lo habéis jugado, ya me diréis a vosotros lo que os parece esta demo de Resident Evil 7, si os ha gustado. Si no, si tenéis intención de compraros el juego de salida o esperaros un poquito, lo que queráis comentar, pues estáis invitados y ya está. Nos seguid moviendo por aquí a lo largo de la semana en el canal, ¿vale? Un abrazo. Cuidarse mucho.